En las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos ha solicitado la ayuda al público para localizar un F-35 que habría viajado en estado zombie, según sus autoridades, tras eyectarse el piloto. El contexto de la información dice que las autoridades militares de Estados Unidos continúan la búsqueda del caza F-35 Lightning II, que sufrió el domingo una emergencia de carácter desconocido mientras realizaba un vuelo en Carolina del Sur, obligando a su piloto a eyectarse de forma segura sobre la localidad de North Charleston. La base conjunta de Charleston solicitó al público en redes sociales información que pudiera ayudar a localizar la aeronave, diciendo en el siguiente comunicado, basándonos en la última posición conocida del avión en coordinación con la Administración Federal de Aviación, Estamos centrando nuestra atención al norte de J.B. Charleston, alrededor de los lagos Moultrie y Merriam, detalló la institución. El transportador del caza es un aparato que emite una señal con una frecuencia determinada y ayuda a localizar el vehículo. No estaba funcionando, por alguna razón que aún no hemos determinado, declaró Jeremy Huggins, portavoz de la base conjunta de Charleston, citado por The Washington Post. Por eso lanzamos la solicitud pública de ayuda, añadió por su parte la congresista Nancy Mace. Criticó la forma en que las autoridades llevan adelante la búsqueda. ¿Cómo diablo se pierde un F-35? ¿Cómo es que no hay un dispositivo de rastreo y le estamos pidiendo al público que encuentre un caza y que lo entregue? Escribió la representante republicana en su cuenta de X anteriormente. Según el estado norteamericano, el avión está en estado zombie. Por lo menos eso fue lo que informó el Departamento de la Defensa, que afirmó que el F-35 fue puesto en piloto automático antes de que se eyectara el aviador. Estas aeronaves pueden permanecer en estado zombie por periodos prolongados, mucho después de que su conductor abandonara la cabina. Los F-35 se encuentran entre los aviones de combate más avanzados del mundo, conocidos por su cuerpo aerodinámico y las cualidades que le permiten protegerse de detecciones. El avión es sigiloso, por lo que tiene diferentes revestimientos y diseños que lo hacen más difícil de detectar que un avión normal, aseguró Huggins, sin precisar cuál fue la causa de la eyección del piloto ni en qué tiempo de misión se encontraba. Gracias por ver el video.